Gentil señora, deme una prueba certera de que es usted y la señora de la casa y puedo comenzar mi texto. Un acosador en función afuera te espera. La película es parte de una serie de películas que estoy desarrollando sobre los roles femeninos en las comedias de Shakespeare. Hice una primera entrega que se llama Rosa Linda, sobre la obra Como les guste, y ahora le viola, toma un personaje de Noche de Reyes y lo mezcla con la vida de las actrices que ponen en escena la obra. Es un poco el leitmotiv como que cada película lleva el nombre de la mujer y armar estas cruces entre ficciones. Sí, pero siempre es como hay algo de la literatura o del teatro, de las cosas que de alguna manera me interesa poner en el cine o mezclar, como para poder generar, no sé, distinto tipo de narraciones. Viola empezó su recorrido hace unos meses ya en el Festival de Toronto y pasó por el Festival de Valdivia y pasó por el Festival de Berlín, y por otros más, por Cuba y un par. Entonces, finalmente, después de ya unos cuantos meses, se logra estrenar acá, esperando al Bafisi un poco. Uno siempre espera al Bafisi. Y entonces estoy muy contento porque ya es hora de que la gente que hizo la película y la gente que está interesada aquí la pueda ver. La idea, después sí, en agosto se va a estrenar en la Lugones, en la Sala Lugones, gracias a Luciano Montiagudo, y en el Malva, gracias a Fernando Martín Peña. Así que tengo esos dos espacios para poder mostrar las dos películas, tanto Rosalinda, esa primera película que hice, como Viola. Siempre he venido al Bafisi desde la primera edición, estando en el secundario, y siempre fue como un lugar muy especial para poder ver las películas que hay en el mundo, que si no, no, y también grandes secretos y grandes cosas como perdidas de la historia del cine. Entonces siempre también fue un espacio de mucha formación y de mucho interés, de mucha curiosidad que te alimentaba y uno como que quería salir a filmar ese tipo de cosas, o hacer también lo propio, o tratar de probar o intentar algo. Entonces el que llegue a 15 años y que siga estando y que haya habido como tantos directores y que tenga un perfil y que haya un interés por el mundo hacia el Bafisi, hacia el cine argentino, es bastante estimulante, es bastante agradable. Entonces siempre uno está muy agradecido a ser parte, que te incluyan siempre, con las películas que uno va haciendo en este espacio que es bastante único y que permite que uno pueda seguir también produciendo. ¡Gracias!